Hola gente, ¿cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón, arroba Shaspi de en Twitter y el día de hoy es viernes, viernes random. Seguramente se estarán preguntando por qué estoy ahora con este tiro de cámara tan extraño y eso es porque hace unos días vi un video de J.P.L.I. Rojo en el que decía algo sobre un video sobre otro youtuber que hizo un video sobre por qué está en YouTube. Vi los dos videos y la verdad es que me encantó la idea y ya que hoy es viernes random, quiero compartirles este video que es un poco diferente, pero de verdad va de todo corazón y espero que les guste. ¿Que por qué estoy en YouTube? Es una pregunta muy recurrente en mis redes sociales. Es una pregunta muy recurrente entre mis amigos, entre mis conocidos, entre mis familiares y gente que conozco. A veces se me olvida. A veces prefiero olvidarlo porque cuando no lo cumplo me entristece. Hace unos días recordaba mi infancia. Esos momentos de mi niñez en los que prefería quedarme en casa haciendo mezclas con cassettes y CDs. Haciendo intros y supuestamente editando. Haciendo experimentos con grabadoras en vez de salir a jugar. Esos momentos de mi adolescencia en los que intentaba hacer cortes de cámara y trucos de magia con mi celular. Esos momentos en los que hacía parodias musicales con mi amigo. Improvisábamos una peluca con una camisa o una toalla. Y todo solo por diversión. Todo eso me recordó la verdadera razón por la que hago lo que hago. Por la que estudio lo que estudio. Y no solo en una escuela, sino también por mi cuenta, siendo autodidacta. Me recordó porque a pesar de no tener a veces recursos económicos o de material, una buena cámara, actores o amigos que se involucren tanto como yo en mis locas ideas. El porqué de desvelar meditando, haciendo efectos especiales o levantarme temprano para grabar. Viajar lejos solo por una escena. La razón es simple y se reduce en dos palabras. Pasión y crear. Porque mi pasión es crear. Es lo que alimenta mi alma. Es lo que me hace ser quien soy. Y es que honestamente, sin ella yo no sería nadie. No sabría a dónde ir o qué hacer. Moriría en vida. Yo sé que no soy el mejor. Yo sé que no tengo ni la milésima parte de suscriptores que yo quisiera o que tienen los grandes si me comparo. Yo sé que muchos de los que me ven y me dicen que les gusta mi trabajo son amigos, familiares, los que da bien vaya. Que los amo con toda mi alma por apoyarme y decirme cosas bellas. Pero a veces siento que es como cuando tu mamá te dice que estás guapo. Yo sé que en mis años en YouTube no he tenido el éxito que quisiera. No estoy en YouTube por fama. Esa siempre será efímera. Ni por la gente que podría conocer. Los amigos que ya conocí de YouTube vinieron y se fueron. Y sé que vendrán más. Tampoco es por dinero que si ya me hubieran pagado se iría directamente para comprar una cámara o hacer mejores videos. Créanme. Si fuera por dinero ya no estaría aquí hace mucho. Muchos dicen que estoy loco. Y quizás sea cierto. Dicen que pierdo mi tiempo en un hobby absurdo. Dicen que si no me da pena. Y solo puedo contestar de una forma. Todo esto es por amor al arte. Y no me importa lo que pase. Yo seguiré creando. Seguiré intentando. Seguiré avanzando. Esa es la razón por la que estoy en YouTube. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Y si te gustó déjame un like. Suscríbete. Y pues yo te estaría viendo el día lunes con un lunes de plática de hombres o tal vez una subsección. La subsección de los viernes quizás sean tags o algo musical. Pero también puede ser algo random. Como siempre. Como esto. Y pues yo te estaría viendo el día lunes como ya lo dije. See ya. Si quieres suscríbete. Si quieres suscríbete. Si quieres suscríbete. Ponlo en tu Facebook. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.